...que pueden ser críticos y luego cada uno tendrá su opinión. Mi opinión personal es que creo que Mariano Rajoy ha hecho un gran trabajo y que creo, y que creo, y que creo... Y ya te hemos oído, que el sitio vale. ...que la historia se lo reconocerá. A ver, Román iba a decir algo. Yo quiero decir, lo primero, que efectivamente, Esperanza, que le voy a ser muy sincera, porque el Partido Popular que gobierna, de Mariano Rajoy, en el que yo creo que ha hecho una gestión catastrófica de la mayoría absoluta que recibió y que la historia efectivamente lo reconocerá como la tercera legislatura de Zapatero, en la publicidad institucional que, legítimamente, se tenía que repartir hasta proporcionalmente por el peso de los medios a este grupo, la ha mandado cero euros. Y eso es política. Y eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Que le ha encantado esta televisión, esta televisión le encantaba cuando gobernaba Zapatero porque esta televisión era crítica con el Gobierno. Y que no le ha gustado desde el minuto uno cuando gobernaba ella, el Partido Popular, porque era crítica con el Gobierno. ¿Por qué has dicho ella? Porque esta televisión, la televisión. ¿Seguro? Sí. Porque aquí no nos importa quién gobierna, sino cómo gobierna, por lo menos alguno. Y eso es una cosa que llevaba muy mal el Gobierno de Mariano Rajoy Bray. Además de que esta tele, ideológicamente, y se ha explicado mil veces, tiene ideario publicado, publicado, y creó un claim que tuvo enorme éxito que se llama Orgulloso de ser de derechas. Cosa que al Gobierno de Mariano Rajoy Bray le produce urticaria. La Secretaría de Estado de Comunicación en algunos desayunos off the record con periodistas ha dicho que las políticas progresistas que ha hecho Mariano Rajoy Bray a la socialdemocracia europea la dejan a la derecha del PP. Bueno, así se pierden cuatro millones de votos y así se pasa la historia por haber hecho dejación precisamente de los que la habían votado para caer muy bien a los que no la han votado. En el Consejo de Ministros, habiendo un informe del Tribunal de la Competencia respecto a la fusión del Grupo A3 Media con la Sexta, Soraya Sede de Santa María retorció la ley para que se pudiera celebrar esa fusión. Y este medio de comunicación independiente durante mucho tiempo tiene lo que se llama el sorayómetro. Ese medidor de días es que el Grupo Prisa no se ha metido con la vicepresidenta del gobierno porque entre un marido en telefónica y ella en el Consejo de Ministros ha conseguido salvar y reflotar al Grupo Prisa que está quebrado. Y que el Grupo Prisa solo se ha enfadado con la vicepresidenta cuando ya en el reparto de las televisiones no le dieron la televisión que pedía. Pero esa es la forma de gestionar los medios que ayer Esperanza Aguirre de una manera no muy contundente pero sí clara que ha dado pie a que podamos contar estas cosas que no son opiniones son hechos. Manejo del Consejo de Ministros manejo de la publicidad y manejo de la financiación de los medios. Y claro, ahora no sé, llegará un periodo electoral y nos intentará vender una milonga sin ninguna credibilidad porque yo ya no les creo. Ya me han engañado una vez y dos no me engañan.